¡Comenzamos! ¡Culeplay! Por acá nuevamente somos... ¡La edición de Culiacán! Una vez más por invitarlos a los eventos que tenemos aquí próximos Este viernes 13 ¡Ah viernes 13! ¡Macabra este encargo! Ojalá que no sea macabra para nosotros Vamos a estar en las fugas de Tijuana Queremos invitar a toda la gente a la fúlgura ¡Cangurros! 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 ¡A los cangurros! ¡A los cangurros! ¿Nunca has escuchado que las fugas no brinquen en tu pez? ¡Pendejo! ¡Pero a eso no me encanta como cangurros! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Ah bueno pues! ¡Ah como le siguen diciendo pues! ¡Para que diste el pendejo! ¡A los cangurros! 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 ¡No creo que lo tengo olvidado viejo! ¡Bien agradecido con todo usted! A mi compa Saulo A mi compa Fabrice también ¡Vamos a dar un saludo al viejón! A mi compa Iba Verdura a los otros que le dicen, le dicen los, como los rins, algo así también, vamos a saludar mi compa madre, mi compa bol, porque son el millón, tienes una, quien sea, vamos a grabar hombre, repiente ya, salve, ya le acabo mi compa gordo, hoy lo vemos por acá, la esperamos este fin de semana, y nosotros somos, la edición de, y ahorita le juro que lo hago pedazos,